A partir de este lunes, empiezan a llegar las facturas del nuevo cobro de valorización aprobado recientemente en el Consejo de Bogotá. El plazo para que cerca de 380 mil contribuyentes paguen será hasta diciembre de este año. Angie Camacho, ¿cómo se hará este cobro? ¿Cuáles son las modalidades de pago? Mónica, esta será exactamente la factura que comenzará a llegar al hogar de los 382 mil contribuyentes a partir de este lunes. Usted tendrá tres opciones. Una, pagarlo en una fecha con un descuento del 10%. Una segunda donde le otorgan 11 días más de plazo. Y la tercera es que usted le pueda especificar directamente a Lidu si desea pagarlo en cuotas. No se extrañe si a partir de este martes a su hogar llega la siguiente información. Una carta de presentación que le explica las razones del nuevo cobro de la valorización. Un mapa con la ubicación de las obras por las que va a pagar. Y este recibo de cobro. En él hay varias especificaciones. Entre ellas, una casilla que le indica cuál es el avalúo catastral de su predio. La distancia de este a la obra. El valor de la contribución que deberá cancelar. El plazo máximo que le otorga el distrito por si su deseo es pagarlo a cuotas. Y otra casilla donde usted confirma el número de meses al que piensa diferir su pago. La gente que no va a pagar valorización son los estratos 1, 2 y 3. A menos que en el estrato 3 una persona tenga un predio o varios predios que sumen 500 millones de pesos. Sobre las opciones de pago usted encontrará tres casillas. La primera que le indica que para obtener el beneficio del descuento de un 10% deberá realizar el pago hasta antes del 16 de diciembre de este año. Si desea pagarlo sin descuento tendrá un plazo hasta el 27 de diciembre de este año. Y si desea pagarlo por cuotas, la fecha límite para especificar el número de plazos a diferir es el 27 de diciembre. Entonces para los residenciales se va a pagar hasta un predial y para los no residenciales van a pagar hasta 2.5 prediales. Sobre la notificación del nuevo pago, el IDU cuenta con estos avisos. Cada uno identificado con un color. El azul cuando se notifica la primera visita. El verde para la segunda y el amarillo cuando se hace la última notificación. Recordemos que en total serán notificados 382 mil predios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. Para la construcción de 16 obras viales que beneficiarán a 2,5 millones de bogotanos. Las zonas donde tendrán que pagar la valorización comprenden. Desde la calle 82 a la calle 183 entre los cerros orientales y la avenida Caracas. Y la autopista norte entre las calles 100 y la 183. De la autopista norte y la avenida Boyacá. Y la zona industrial Puente Aranda y Montevideo. Si usted es propietario de un predio en el estrato 4, 5 y 6 y no sabe si tiene que pagar la valorización. Puede ingresar a la página www.idu.gov.co. Acercarse a los supercades o llamar a la línea telefónica de esta entidad. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.